Apuñalado el sábado por la tarde. Bueno, esto fue cerca de las 17 horas. Nosotros tomamos conocimiento porque justo fuimos por otra situación al hospital. Nos entrevistamos con un joven de 23 años, él mismo refirió que estaba en una vivienda en paso al 1224, junto a un grupo de conocidos. Se hizo presente otro masculino, el cual conoce, con quien tiene inconvenientes de vieja data, comenzaron a discutir. Este sujeto que llegó al lugar extrajo un cuchillo tipo cocina y le causó una herida en la rodilla, a la altura de la rodilla, en la parte posterior, y en un anal de izquierda y se retiró del lugar. Así que se iniciaron actuaciones por lesiones leves. ¿La circunstancia, dice usted, fue cuál? El damnificado estaba con un grupo de conocidos en una vivienda y en forma sorpresiva llegó a un masculino, con el cual tiene problemas de vieja data, y comenzaron a discutir y este sujeto sacó un cuchillo y lo hirió. Ahora, la pregunta a todo esto es, si existe este tipo de lesiones y demás, primero, ¿por qué el hospital no avisa cuando hay un caso de estas características? No, 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 no es la primera vez que no se ocurre. Y segundo, algunas personas nos han dicho que la misma familia del herido, lo que habría manifestado es que, digamos, había como una resistencia por parte de ustedes, de la policía, de iniciar las actuaciones necesarias en esta investigación, sobre todo por algunos argumentos que se habían dado. ¿Esto es cierto? No, nada que ver. Es más, se le tomó declaración en el mismo hospital, así que es una mentira como una casa. Ajá. ¿Y del autor qué se sabe? Está identificado. Estamos tratando de certificar dónde vive y demás. Es más, en principio, el damnificado va al hospital y después se retira, y después vuelve. No sé si por disconformidad de la atención, no sé qué, pero en principio se fue y después volvió. Y el ser estuvo aquí en la dependencia. ¿Pudo aportar algún otro dato más? No, no. Solamente que mencionó varios sujetos con los cuales tiene problemas, porque él hace poco que está en ese lugar, y se ve que vienen problemas desde antigüedad. Ajá. Ahora, la verdad que una persona agreda a otra para solucionar un problema es una cosa realmente increíble. Sí, sí. Porque, digo, no terminó... O sea, las lesiones fueron, si bien dice usted, en la pierna, podría haber terminado con la vida de este hombre. Ni lo dudé. ¿Cuántos años tiene el herido? 23. Ajá. ¿Y el agresor? Mayor, 21 más o menos, 22. O sea, casi de la misma edad. Sí. ¿Puede ser que la persona sindicada ya estuvo involucrada en algún otro episodio? Sí, sí. Sí, sí, es conocido, bien verdadero. Ajá. Méndez, ¿qué más pasó? Bueno, todas las mañanas tomamos una denuncia a una femenina mayor de edad que entre las 0.30 y las 8 le sustrajeron una motocicleta Yamaha Clinton de color roja, la cual la había dejado en los edificios de calle Bulnes al 428. Sí. La había dejado en la cochera que se encuentra en el lugar, así que estamos haciendo un relevamiento de las cámaras porque las inmediaciones en principio no abrían. Ahora, yo lo que pregunto es, ¿cómo hacen para acceder a la cochera del edificio? Sí, sí, sí. Y... ¿Por eso se supone que tiene un sistema de seguridad, digamos, son portones eléctricos que abren a través de un control remoto o indefectiblemente de una llave de acceso al lugar? No es un lugar abierto. Sí, no hubo ninguna violencia, nada. Y no se sabe absolutamente nada hasta el momento. Hasta el momento nada certero. Méndez, ¿qué pasó con este camión que aparentemente robaron en la ruta y lo dejaron abandonado allí en zonas de la Tortuga? Prácticamente no tengo información, sé que existió, pero intervino directamente personal de la Sudede y con gente de la fiscalía. No tengo los pormenores, no sé bien qué habría ocurrido. Sí que habría sido en el kilómetro 127, habría iniciado todo. Lo que a mí me llega como información es que aparentemente el camión estaba detenido en la ruta, o a la orilla de la ruta, y dos sujetos que, según habría descrito el mismo chofer, estaban vestidos tipo de gauchos, y es cuando lo amenazan con un arma, aparentemente un tipo de arma blanca, y se llevan el camión. Y quedan luego encajados por las condiciones en que estaban los caminos ahí en la zona de la Tortuga. Sí, sí, algo así, así. Pero yo le digo, no tengo mucha... No tuve contacto directo yo con la gente. ¿Con el denunciante tampoco? No, no. No, porque intervino directamente la ligada. Comisario, hubo un accidente el sábado a la tarde, ¿verdad? Sí, 16.45, en Roca del 640 aproximadamente, entre dos motocicletas. Una Honda Titán, la cual era conducida por un joven de 25 años, y una Mondia del 110, en la cual iba una pareja a mayores de edad. A raíz del choque fueron derivados al hospital, y luego a eso se pudo establecer que los ocupantes de la moto de menor cilindrada habían sufrido lesiones. El masculino fractura en el miembro inferior derecho y en la muñeca derecha. Y su acompañante, heridas de lesiones leves en la rodilla y demás. Ajá. A ver, para preguntarle, ¿puede ser que uno de los conductores fue trasladado a otro lugar? No tengo información, a lo mejor por alguna cirugía o algo, pero la última información que tengo, yo estaban los tres, habían sido los tres trasladados aquí al hospital de Baradeo. Y le pregunto, ¿hubo algún otro accidente? Que hayamos tomado intervención nosotros, no. Bueno, la información que nos había llegado, es que aparentemente, de todos modos, un rato lo vamos a certificar, pero digo, que lo habrían trasladado a una persona. ¿Cuántos años, me dice, usted tenían los heridos? El de la Titán, 25, y los otros dos similares. Ajá. ¿Una pareja era el otro? Sí, sí, un masculino y una femenina. ¿Calle Roca? Al 643. ¿Qué más pasó? Después del sábado también tomamos una denuncia a un miembro de la Comisión Directiva del Fútbol Infantil, de Atlético, donde anunció que habían contratado la rotura de un candado en las instalaciones y le llevaron seis pelotas número cinco y una campera con los colores de Argentina. Ajá. ¿Eso estaba en el mismo estadio, en la cancha? Sí, en Roca y en, perdón, Gorriti y Rodríguez. Ajá. Que no es la primera vez que le pasa a Atlético lamentablemente en ese lugar, ¿eh? Eh, de robo no tengo conocimiento, eso sí daño que le han causado. Sí, recuerda usted el tejido, la otra vez. Sí, la lona, la lona, eso sí, el tejido. Sí. ¿Qué más ocurrió? Después de ayer domingo tomamos una denuncia a una señora mayor de edad, la cual había dejado su automóvil, el Renault Clio, el Medrano, al 750, y contrató que le habían sustraído un estéreo, marca Monster, un cuchillo de pequeñas dimensiones y una batería de 12 volts. ¿Le rompieron algo para...? No, no causaron, le bajaron el vidrio y eso, pero no causaron ningún tipo de violencia. Ajá. Y después de ayer domingo también tomamos una denuncia a un hombre mayor de edad, que entre las 20.30 del día sábado y las 20 aproximadamente de anoche, es de arriba de una camioneta a Volvare en Saeveiro, la cual había dejado estacionada frente a su domicilio, esto es en libertad al 1.200 aproximadamente. Discúlpeme, ¿la dirección es? ¿Me dijo? Libertad al 1.200 aproximadamente. Ajá. Le echaron una herramienta de mano, un amoladero, un taladro y un percutor. Ah, ¿cómo están con las herramientas, eh? Sí, del interior del vehículo que estaba en la vía pública se lo llevaron. ¿Tampoco rompieron el rodado? No. Ajá. ¿Ha ocurrido algo más? Que se ha tomado delito contra la propiedad de estos. Le pregunto lo siguiente, en el fin de semana tomamos conocimientos nosotros de un episodio que le habría ocurrido a una mujer, donde aparentemente la mujer se dedica a, es remisera concretamente, iba transitando allí en cercanías del cementerio, cuando una piedra tipo proyectil le impacta en uno de los vidrios y se lo hace pedazos, que no terminaba en el día, es de casualidad. Y lo que me decían es que habían dado aviso a la policía y ¿qué es lo que se sabe sobre esto si tienen la denuncia? De esto, si bien denuncia la señora, esto fue en Acevedo en 1200. Sí. Esa es lo que denuncia, es que se siente una fuerte explosión en el vidrio. No se puede precisar si le habrían arrojado algo, es muy probable que sí. Ajá. Bueno, y se produce la explosión del vidrio delantero del lado del acompañante. Y ella continúa con su camino, no se detuvo en ningún momento. Ajá. ¿Y qué creen que pueden utilizar esto como para generar algún tipo de hecho delictual, digamos? Lo raro es que no vio personas a su alrededor, a lo mejor han estado tirando con alguna humera. O sea, no se puede establecer si fue con intenciones de robarle o fue un daño casual. Es realmente increíble, ¿no? Porque digo, a ver, menos mal que, por lo que me dicen, el pasajero que llevaba iba en la parte de atrás y no digo, de lo que hubiese sido esto, una situación aún mayor. Imposiblemente sí. ¿Méndez, si han recibido alguna otra denuncia de ese lugar? No, la primera vez. Por eso le digo que llama la atención. Y lo se han hecho intencional. Ahora, lo que se sabe es que ahí en inmediaciones del cementerio usted sabe bien que han atacado a la gente que va a las tumbas, que han roto los sepulcros, que tiran piedra constantemente desde arriba del tapial, porque eso lo ha manifestado hasta el mismo director del cementerio, lo ha reconocido. Sí, por eso le digo que constantemente los chicos no andan con las humedas y demás. No, 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 sí, creo. Bueno. Le agradezco mucho por la gentileza de habernos atendido. No, por favor, que tenga buen día. Gracias, hasta luego. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros y repasando los hechos de las últimas horas. Me encantaría poder hablar con algunos vecinos, testigos de lo que ocurrió el fin de semana allí en el barrio donde todo esto sucedió y terminó con una persona herida que yo repito, digo, no terminó muerto de milagro, ¿no? Y cómo termina una situación de estas características con una persona lamentablemente vulnerada y que después esto, ¿no? También, digo, hasta que llegan las actuaciones, cómo se realizan y demás, que todavía siguen en libertad después de prácticamente atentar con la vida de otros, ¿no? Esto también es lo que uno a veces se pregunta y causa tanta indignación en cuanto a estos casos, ¿eh? Pero denme algunos minutos que vamos a seguir también con este tema, por supuesto también con lo que ha ocurrido con esta señora, remisera ella, a la cual le ocurrió esto de que le estallaron el vidrio del vehículo en el cual viajaba. Así que enseguida también estamos sobre este caso. 9.29 minutos, ya venimos. Todo lo que pasa en la ciudad